Es algo así como tener una axonometría de la pieza gráfica, que en este caso sería una zapata puntual, una vista, una planta, donde en esta planta, bueno, ponemos los ejes de replanteo de esta, que sería una zapata puntual, digamos, común. Ni siquiera sería una zapata puntual de medianera, ni de nada. Simplemente, en este caso, dibujado una zapata puntual común. Un corte, donde vamos a dibujar la armadura principal abajo, la otra armadura en el otro sentido, en corte, y después este hierro, que viene a ser lo que estaba alcanzando a dibujar recién, que son los hierros, son el arranque de la columna, que vienen y salen desde las diagonales de esto, y se van, se van tomando, se toman acá con alambre para fijarse durante el hormigonado, se fijan ahí, y suben y dejan lo que llamamos armadura en espera, para luego después calzar arriba de esto la columna. Entonces, esto sería como una especie de ficha, después verán más precisamente todas las piezas gráficas que pide, pero son más o menos estas. Creo que en los teóricos también hablé sobre, por ejemplo, lo que podría ser una zapata puntual en una medianera, suponiendo que esto fuese un eje medianero de un lote, en la esquina, y que de pronto yo tengo que hacer una zapata puntual acá, porque la columna mía viene en este punto. Entonces, si la columna viene en ese punto, yo no puedo meterme en el lote de los vecinos, eso ya lo hemos hablado varias veces, por lo tanto tengo que hacer la misma zapata que hubiera hecho con la columna acá en el medio, pero se va a desplazar la columna hacia el lugar donde yo lo necesito, que es en la esquina, y me va a quedar una zapata excéntrica, ¿cierto? Una zapata excéntrica, por supuesto que es menos eficiente que esta, pero funciona perfectamente, o sea que si yo hiciera un corte de esta zapata, después van a ver, hay unos dibujos hechos por Mirko Opel, que están en el práctico, que están excelentes, así que de ahí pueden sacarlo, pero bueno, más o menos yo quería simplemente comentarles, para que no se encontraran con los dibujos y con la planilla sin saber muy bien qué. Bueno, esto obviamente va a tener acá una armadura principal así, unos hierros en el otro sentido así, y después van a venir los hierros de la columna, que van a venir por ahí, obviamente si esto siente a la columna, va a tener otro hierro ahí, se me van a repartir de esta manera, yendo hacia los bordes, es decir, acá como en esta que se iba hacia las esquinas, bueno, en esta se va hacia los bordes, y queda excéntrica, es decir, la carga principal de la columna está así, y bueno, y la resistencia está repartida de esta manera asimétrica, para eso esta armadura, llamamos armadura principal, digamos esta, ¿por qué? ¿por qué? porque evitamos que esto se quiebre, y se nos hunda esta columna, ¿está? Bueno, entonces esta habrá que hacerle también, una perspectiva axonométrica, todo esto lo vamos a dibujar con instrumentos, yo lo estoy dibujando, digamos así, de manera a mano alzada, para hacerlo lo más rápido posible, pero la idea es que ustedes lo puedan, lo dibujen con instrumentos, para que quede perfectamente bien dibujada, planta, corte, vista, axonométrica, pero me voy a centrar en uno, en un dibujo que creo que es el más complejo, que es el del pilote, el del pilote con cabezal, ¿cierto? en donde yo básicamente voy a tener una excavación, una excavación que está hecha en la tierra, en la cual vamos a poner una armadura, digamos, esta armadura que es así, acá voy a hacer un corte del pilote, una armadura, supongamos que yo tuviera un pilote de 10 metros de profundidad, bueno, voy a tener varios hierros, voy a tener varios hierros, que van a llegar hasta los 10 metros de profundidad, y esto se va a introducir dentro de una excavación, que va a tener una campana, como dijimos en la clase anterior, va a tener una campana, acá abajo no hay ninguna parrilla, o sea, acá abajo no hay ninguna parrilla, porque el suelo es dibujar una parrilla acá abajo, acá no hay ninguna parrilla, porque además no hay forma de que nadie pueda introducir esa parrilla ahí, y el suelo va a quedar ahí, entonces, si yo, esto sería suelo, esto es todo tierra, ahí está la campana, y ya están esos hierros en vertical, esos hierros en vertical necesitan de otros hierros que son una armadura helicoidal, que es así, como si fuera una especie de resorte, que vienen a ser lo que le llamamos, en realidad, vienen a ser los estribos, de esto, es una armadura que va haciendo así, en forma helicoidal, generalmente, digamos, eso se gráfica, más sencillamente, acá si lo dibujo más grande, supongamos que acá tengo los otros hierros, lo voy a dibujar más grande, normalmente los ingenieros calculistas, directamente lo dibujan como si fueran líneas rectas, se dibuja así, pero yo se lo dibujo exagerado acá, para que entiendan que eso va con forma de decoide, va haciendo como un sinfín, este sería el corte, digamos, esto sí, ya es de acá, bueno, ahora sí lo voy a empezar a dibujar así, va toda la armadura, hasta el fondo del pilote, así, así, y dejamos, dejamos unos cuantos hierros que quedan arriba, acá arriba, que quedan saliendo, entonces ahora nos vamos a concentrar en este punto que está acá arriba, donde aparecen estos hierros, que son así, 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 siempre tienen como un ganchito hacia adentro, ahí, viene otro acá, se va a doblar ahí, y otro que se va a doblar ahí, ¿está? Bueno, si se acuerdan, si se acuerdan, lo que estoy tratando de dibujar es, es el detalle de esto, de esto que está acá, ¿cierto? o sea, viene el pilote, el pilote deja una armadura así, hormigónar, para poder hacer esta transición, que dijimos que era, el cabezal, era una transición, para cuando la columna era más grande que el pilote, o para, o para algún, o para resistir a algún esfuerzo, particular, entonces, lo que hacemos es, incorporarle a esto, un cabezal encima, el cabezal, si yo lo dibujara acá, lo voy a dibujar acá afuera, aparte, a ver, lo voy a dibujar acá, el cabezal, el cabezal es como si fuera, un piollo, un canasto, digamos, pero en realidad no es un canasto, sino que son, estribos que dan la vuelta en un sentido, y en el otro, entonces una cosa así, otro estribo así, ¿sí? bueno, uno más, ahí, 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 hacen estos estribos, y después, viene otro en el otro sentido, se me está acabando la tinta, viene acá, viene así, da la vuelta así, y así, ¿está? ¿se ven teniendo cómo es? ¿como una especie de canasto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Chicos, si a medida que avanza Santiago con la gráfica, tienen alguna duda, van consultando, ¿sí? Yo tengo una duda, siempre se usa, tipo, el mismo diámetro de hierro, cuando sea el cabezalo, o hay uno que predomina sobre otro. No, el diámetro del hierro, lo va a definir el calculista, digamos, no lo vamos a definir nosotros, como arquitectos. Claro, pero, pero en general, es como que, hay una armadura principal, y una de repartición, o las dos son como, importantes. No, no, en este caso, en este caso, es un elemento, que hace de transición, de, de, como te había mostrado acá, del encuentro entre, entre el pilote, la viga de fundación, la columna, es decir, es una transición de todo eso, es decir, estos dos estribos, los que van en un sentido, los que van en otro sentido, sí tienen el mismo diámetro, ¿eh? Ah, perfecto. Porque los esfuerzos pueden venir desde distintos lugares. Entonces, vamos a ver, que, esto es lo que nosotros tenemos desde abajo, y acá voy a hacer que aparezca un poquitito, la armadura helicoidal esa, que se ve, ahí, que se va yendo para abajo. Profeo, una pregunta, ¿puede ser que, las imágenes que he visto, la armadura, la helicoidal, así el zigzag, a medida que se va acercando a la superficie, se hace más chiquito, va a ser más pegado? Sí, sí, totalmente, totalmente, está muy bien lo que ha observado, normalmente, en este último tramo, se hace más denso, ¿eh? Se hace más denso, porque necesita, digamos, está, está sometido a mayor esfuerzo de corte, ¿eh? Este, o sea, se requiere mayor armadura en ese punto, ¿eh? Eso es, ese es un cálculo, y seguramente el calculista te va a decir, que de acá hasta acá, los estribos vayan, que de 15, y de acá hasta acá, y de a partir de acá hasta acá, los estribos vayan cada 20, ¿me entienden? Cada 15, y acá cada 20, o acá cada 10, tranquilamente te pueden decir, y a estos cada 20, ¿está? Es así absolutamente, bueno, muy bien, entonces vamos, vamos a ver si logramos, este, armar este, este, este canasto, este canasto, que tengo acá, yo lo voy a tratar de, encajar arriba de esto, ¿eh? Todo un desafío, todo un desafío gráfico, pero bueno, voy a imaginar que este, 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 ahí, y ahí, bueno, entonces, ahora voy a empezar a armar, como, como este canasto, está todo lleno de, huecos, yo perfectamente lo puedo, lo puedo encajar dentro del armadumbre del pilote, ¿no? Entonces, bueno, voy a venir con eso, que en realidad ya lo armé afuera, lo armé afuera, y da la vuelta así, y da la vuelta así, sube, y da la vuelta ahí, y da la vuelta acá, viene, y sube, y da la vuelta acá, viene, y sube, van a ver que esto cuando termine, es un caos, pero si ustedes van, si me van siguiendo, van a ver, van a ir entendiendo de dónde viene cada una de las armaduras que van a ver en el dibujo, y acá viene el último, el final, y después viene el otro, si hubiera una fibra de color, se ve genial, pero no lo tengo, viene ahí, viene este de acá, y este estribo de salsa, y el otro, pero lo podemos hacer con un distinto color, sí, totalmente, totalmente, yo estuve tratando recién, de buscar algunas microfibras de color, pero no encontré, después, quizás, en todo caso, le paso un poquito con lápiz, de color arriba, a cada uno, de todos modos, hay uno que está dibujado, que está dibujado, Mirko, que está también dentro de la ficha, pero yo quería dibujárselo a ustedes acá, para que ustedes lo fueran viendo, vamos a ver si lo puedo reforzar ahora mismo, y darle, como por ejemplo, naranja, a este que viene de acá abajo, dibujar naranja que viene de acá abajo, para que tengamos presente cuál es cuál, ¿cierto? esto lo hacen los armadores, digamos, cuando hacen fundaciones, sin ningún problema, a ustedes, después, les empieza a parecer una cosa que es complicada, pero no, no es para nada complicado, esto es absolutamente habitual, entonces, después viene la armadura del piloto, y después viene la armadura, que va a venir la armadura de la viga de fundación, que la viga de fundación se va a meter adentro, y en este caso va a pasar y dobla ahí, se vino la barra así, y subió así, después viene otra barra, que es de la viga esta, que pasa por acá, y dobla así, es decir, de costado, la de abajo venía así, sube ahí, la de arriba viene así, y dobla ahí, ese sí es un poquito más difícil para el armador, pero lo mismo lo hacen, viene acá, dobla, y sale para allá, y acá viene la otra, viene ahí, y dobla, vamos a pintar esas con algún otro color, este, a ver si puedo pintarla con este subecito, la viga viene, entra y dobla, ustedes me dirán, bueno profe, pero si la viga pasa, bueno, si la viga pasa, no dobla, estoy haciendo la viga que no pasa, que sería el peor de los casos, digamos, la viga que pasa, es más fácil de dibujar, ya que venía este, y este dobla ahí, entonces están ahí, les doy yo, bueno, y entonces, y después, a partir de donde termina este canasto, o cabezal, vamos a empezar a hacer acá, los estribos de la viga, ahora ustedes sabrán, digamos una viga, tiene mínimo, cuatro hierros, principales, y después viene este otro, que hace así, que le llamamos estribo, cierto, y ustedes dirán, y qué es esto que dibuja el profe ahí, ese ganchito, si yo lo dibujo en grande acá, son cuatro hierros, cuatro hierros, y un estribo, esto hace así, 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 y da la vuelta ahí, y da la vuelta ahí, ¿por qué doy la vuelta ahí, y no dibujo esto, por ejemplo, hago así, 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 y así, y directamente, no sé, hago así, por ejemplo, si yo hiciera así, frente a alguna solicitud, esto, podría separarse, este hierro, se abriría así, se podría abrir así, porque no estaría unido, en ese punto, no está unido ahí, ¿me entienden?, no hay unión, entonces, de esta manera, porque yo digo, acá, si tuviera solicitado el hierro, se podría separar acá, o acá, ¿qué creen?, ¿se podría abrir ahí?, no, no, porque es el mismo hierro, pero el único que dice, puede doblarlo, pero en algún lugar, se acaba, y cuando se acaba el hierro, lo que hago, es doblarlo, y entrarlo hacia el hormigón, y acá vengo, y a este lo doblo, y lo entro hacia el hormigón, y eso, lo que hace, es que este hierro, metido dentro del hormigón, porque esta viga, obviamente después, va a venir recubierta, con hormigón, y ese recubrimiento, es lo que va a terminar, haciendo que esto sea, una viga de hormigón armado, vamos a hacer un rayadito, así de hormigón armado, bueno, entonces, este hierro que está acá, frente a una solicitud, un esfuerzo de esta viga, va a lograr, que esto, que le llamamos estribo, tenga continuidad, ¿está?, entonces, la continuidad que acá se le da, que es la misma barra, acá se le da, este solape, que hacemos así, es habitual, que ese solape también, lo hagan, así, pero no es bueno, no es tan bueno, como este, lo van a ver en muchas obras, vienen y lo hacen así, directamente, doble ahí, y este otro viene así, y doble ahí, entonces, bueno, hay un poquito de solape ahí, ¿sí?, pero si este yo, de alguna manera, viní un sismo, lo que fuera, y tironea para allá, y tironea para allá, lo único que tengo que, digamos, para proteger eso, es esta cascarita de hormigón, que me queda acá, entonces, se puede soltar, esto sí se puede romper, en cambio, si yo solicito a este, y lo tiro para acá, y lo tiro para allá, tendría que arrancar, el hierro que está metido acá, dentro del hormigón, por eso es que este solape, que lo van a ver en muchos lugares, y que es, no está bien hecho, este, tampoco está tan mal, como este, este directamente, ni lo haga, no hace plata, y deja la pared nomás, ¿sí? Bueno, esos estribos, son los que van a salir acá, de esta viga, ¿eh? y van a venir ahí, ¿eh? vienen ahí, normalmente, como este es el punto más débil, lo que van haciendo los armadores, los van cambiando de lugar, ¿eh? entonces van girándolo, no siempre está, el, el, el solape del mismo lado, una vez está acá, otra vez está acá, ¿eh? entonces le van dando, al punto más débil, que es el punto de unión, lo van girando, ¿está? ahí está, bueno, entonces acá, voy a reforzar un poco, la armadura, como si fuera transparente, la armadura del pozo, o como si corriera el hormigón, un poco más atrás, para que podamos armar, un poco más la, la armadura del hijo, de la que va por abajo, esta armadura, eh, los armadores la hacen, este doblez, lo van haciendo con un tacho, de 200 litros de chapa, y lo van, lo van rolando, ¿entendés? van haciendo como, lo van rolando, esos tachos de chapa, ¿viste? con agua, bueno, lo ponen ahí, o a veces tienen algún otro instrumento, un poco menos criollo, pero en general, lo hacen con eso, bueno, y acá supongamos, vendría, o sea, el hormigón, que tenemos que tener, un recubrimiento importante, de 5 centímetros, por lo menos, de hormigón, porque, bueno, porque esto, durante la excavación, y todo, se puede mover el hierro, bueno, acá estaría, acá estaría, la viga, el cabezal, la armadura, el pilote, ¿qué nos queda ahora? a ver, ¿qué nos queda ahora, para meter? la columna, la columna, exactamente, entonces, la columna, va a venir de acá arriba, y la van a meter, hacia acá adentro, entonces, la columna, la van a meter, lo ideal, lo ideal, es que esto, si yo lo viera de costado, si viera este pilote de costado, sería, esta armadura, venga así, dobla ahí, viene y dobla ahí, ¿sí? la viga viene, y se mete así, dobla ahí, y la viga viene y dobla ahí, ¿sí? acá vienen los estribos, la viga, acá están todos los otros estribos, que no los voy a dibujar ahora, y la, y la, la columna, que viene, que se quiere meter acá adentro, lo ideal es que esta columna, entre, y doble un poquito, a veces no se puede, pero lo mejor es eso, pero si no se puede, no importa, porque yo tengo de acá hasta acá, una cantidad, de solape, digamos, de este hierro, metido dentro de esta, dentro de esta pieza de hormigón, que es suficientemente importante, como para poder anclar, y que si yo tiro, de acá, esto no se arranque, ¿se entiende? ¿eh? la armadura, la armadura helicoidal, esta no entra dentro del cabezal, porque no hay forma, ¿ya? Esto vamos a completar ahora, la armadura, del pozo, ahí, así, bueno, y acá ahora, esto por supuesto, que todo, esto, acá, este hierrito da la vuelta, por lo tanto, va así, y esto va a tener, recubierto de hormigón, ¿sí? todo esto, porque si no, ¿qué le pasa al acero, si da contra la tierra? Se oxida, se corroe, se oxida, y el acero, se convierte de nuevo, en óxido de hierro, siempre el acero, quiere volver a su origen, que es el óxido de hierro, ¿vale? Entonces, nosotros no queremos que no pase eso, que el acero quiera hacer eso, nos parece muy lindo, pero, este, no queremos que eso pase, y para que no pase, para que, para que no pase eso, lo protegemos con el hormigón, más allá de que, este, en realidad lo que hacemos, es el hormigón armado, en el cual, las dos, las dos, los dos elementos, tanto el hormigón, como el, como el acero, conforman, que el hormigón armado, que soporta, compresiones, y tracciones, a la vez, bueno, ahí está, esa sería la armadura, vista de costado, del pilote, ¿cierto? Después veremos, dónde va el nivel de piso, de esto, bueno, entonces, esa sería una vista lateral, y acá vamos a dibujar, vamos a dibujar, el hierro que viene, de la columna, que viene acá, si podemos, doblamos, ¿eh? O sea, si ellos van a hacerlo, entrando un hierro así, por ahí lo pueden meter, con esta L abajo, ahí, y ahí, ahí, y ahí, ¿ya? Entonces acá tenemos estas barras, ahí, la barra ahí, y esta barra ahí, ¿qué me falta ahora? La columna, perdón, las barras esas, puede ser, digamos, la estructura, las barras esas, que sobresalen, puede ser la estructura de hierro, a espera, de que tenga la columna, o la columna propiamente dicha, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, puede ser una armadura en espera, y que yo venga con una armadura hecha, digamos, digamos así, que venga, supongamos que traiga esta, ¿entendés? Que la haya hecho, en un caballete, al lado, ¿sí? Y venga, y la pongo acá, ¿eh? Y la solapo con esta, o sea, si fuera en este caso, yo, yo, yo tendría que, la encajaría acá, ¿entendés? Y la solaparía, ahí, con respecto a la otra, bueno, y acá sí, bueno, los estribos, este, ya vendrían con la otra, y lo que tengo que hacer, es adaptarlo. Es importante, esto que está acá, que dibujé yo acá, las armaduras en espera, tienen un solape, este solape, tiene una distancia, que tiene, que son, 60 diámetros, del hierro, del cual, tengo que solapar, es decir, para hacer uno fácil, si este es un hierro del 10, ¿eh? Diámetro 10, esto tendría que ser, ¿de cuánto el solape? 60 veces 10, ¿eh? 60. Son 60 centímetros del solape, ¿está? Si es un hierro del 12, bueno, será 60 por 12, ¿me entiendes? Y así, ¿está? Eso es el solape. Esto es muy importante, porque, nos va a pasar, imagínense un edificio de 11 pisos, va a ser un edificio de 11 pisos, yo no puedo poner un hierro, que tenga 36 metros de altura, este, el primer día, porque el edificio de 12 pisos, tiene 36 metros de altura, más o menos, entonces yo no puedo, este, poner una barra de 36 metros, ¿y cómo voy haciendo? Bueno, voy poniendo barras, y las voy solapando, ¿eh? Entonces, una barra, y la otra barra al lado, ¿eh? Una barra, y la otra barra al lado, y se van solapando, ese solape, es lo que nos da la continuidad, de la, de la, del armadura, ¿ya? A veces, si te quedó así, el solape, ¿entendés? Bueno, estás en problema, porque esto no alcanza, tiene que ser, 60 diámetros, ¿está? Eso, hay veces que, el calculista, te va a pedir 60 diámetros, pero a veces te va a pedir más, eso, digamos, mínimo, si no hay, no hay ningún calculista cerca, no hay ningún ingeniero, que sepa más que vos, listo, vos le decís, loco, solape, 60 diámetros, lo que vos me has hecho ahí, porque vos también vas a ser directo, técnico, entonces el tipo te va a decir, no, pero arquitecto, yo he hecho un montón de obras, no sabe la cantidad de casas que hemos hecho nosotros, usted me viene a decir, bueno, usted me viene a decir eso, sí, yo le vengo a decir eso, porque yo estudié en la facultad, y son mínimo, de solape, 60 diámetros, y acá yo mido, y acá me da, a lo sumo, 30 diámetros, con lo cual, se quedó corto, ¿entendés? Eh, pero usted no me lo controló antes, bueno, eso ya sería otro problema, bueno, ahí viene, ¿qué estoy armando ahora? ¿qué son estos? Estribos de la columna, estribos de la columna, muy bien, ¿ah? entonces ahí estamos armando los estribos de la columna, y doblo así, y voy haciendo los, los solares, ¿ah? ¿qué es el color? bueno, a ver, este color, este color es muy feo, y está muy feo, pero no importa, no, no, voy con este otro, ahí viene el verde este, viene, baja, da la vuelta, ¿profe? ¿sí? este, este tipo de, de enganche siempre para, para columnas y estructuras de hormigón, ¿no? o sea, si yo quisiera hacer una estructura metálica, es nada que ver, es nada que ver, son soldaduras, son bulones, eh, son otro tipo de, otro tipo de elementos, este, otro tipo de, de forma de, de vinculación, acá, digamos, nuestra vinculación, en la, en la construcción húmeda, digamos, es, digamos, a través de, digamos, de morteros y de hormigones, en las, en las estructuras metálicas, la vinculación, en las uniones, se dan a través de, de abulona, abulonados, es decir, es decir, roscas y tuercas, o, soldaduras, acá no hay ninguna soldadura, hasta ahora yo no he soldado absolutamente nada, de hecho, me viene bien para, para decirles que, tengan cuidado porque, hay hierros, que vienen preparados para soldar, y otros hierros que no, muy, muy común es que el baño, que era, para, para, para poner una baranda, o lo que fuera, pica un poco el hormigón, y, y, y busca el hierro, y suelda ahí, una baranda de una escalera, por ejemplo, eso es un error, porque, que lo van a ver hasta el cansancio, y bueno, y son cosas que hacemos mal, porque, que pasa, la soldadura lleva el acero a 1500 grados, y lo cual le cambia su, su, su composición, y, y hace que, que el acero en ese punto, eh, se cristalice, ¿entendés? en ese cristalice, como si fuera una piedra, entonces, la flexibilidad que tenía, porque el acero, por más que sea durísimo, y que aguante, 420 megapascals de tracción, y qué sé yo, es flexible, de hecho, en los sismos, se mueven los edificios, y se mueve para atrás, para atrás, para atrás, el edificio, sin embargo, eh, bueno, si el sismo está, si está todo calculado, va a tener una flexión, el hormigón, suficiente, que la va a aguantar, la va a aguantar el acero, porque el acero, se flexe, se estira, ¿entendés? vos no lo vas a poder estirar con la mano, pero un sismo, si lo vas a estirar, ¿está? ahora, si vos soldaste, ahí, ese punto, va a ser probablemente, el punto en donde se corte, ¿entendés? va a ser el punto en donde se corte, salvo, que vos compres, una armadura, especialmente, para soldar, hay alguna armadura, que viene, porque vos sabes, que vas a necesitar, soldar, entonces, va a poner una armadura especial, con un acero, para soldar, ¿ah? este, bueno, entonces, lo que podemos, esto es, digamos, este, me concentré en este, porque uno de los dibujos más, más difíciles, este, pero si vos lo vas haciendo, de a pasos, este, lo pueden ver, después si lo grabamos, y lo podemos ver, como paso por paso, vas a ver que yo tenía, primero la armadura esta, que no era nada compleja, después le puse este canal, esto, que tampoco era nada complejo, después le metí esta viga, que tampoco era tan compleja, y esto, y metí esto, y ahí queda, completamente, eh, preparado, normalmente esto está excavado, hay una, hay una excavación acá, eh, alrededor, de tierra, así, eh, este, donde bueno, yo, eh, voy a tirar el hormigón, y esto, va a quedar completamente lleno, de hormigón, y, y listo, y se acabó el rolemón, ¿verdad? y acá va a quedar el pozo excavado, y bueno, quedará ahí, todo el pozo excavado, entonces, esto será tierra acá, hay que tratar también, esto también a nivel control de obra, hay que tener cuidado, que, este, estas armaduras que hacemos, contra el suelo, digamos, estén limpios, porque si, si yo corto esta tierra, y viene alguien, la pisa acá, lo más probable es que se caiga, un pedazo de tierra, y se nos rellene eso, y nos quede lleno de tierra, entonces, lo ideal es que, que eso no quede lleno de tierra, sino que se, este, se controle, de que toda la armadura, quede sin contacto con la tierra, ¿está? entonces, eso es importante, a nivel control de obra, porque nosotros, hacemos dos cosas, proyectamos, pero también hacemos obras, es decir, cuando hacemos, cuando nos toca, hacer control de obra, bueno, tenemos que hacer estos controles, ¿eh? y van a ver que, por ejemplo, estos cabezales, tienen por lo menos, cinco centímetros, de recubrimiento, por ahí una loza, puede tener un centímetro y medio, de recubrimiento, porque está hecha, con un encofro de madera, es distinto, pero acá, en este pozo, me tengo que tomar, un margen mayor, ¿eh? me tengo que tomar, un margen mayor, porque lo más probable, es que haya, algún desperfecto, se mueva la armadura, imagínate, esto, una armadura de diez metros, colgando ahí, o apoyada en el fondo, del pozo, y bueno, y se puede haber doblado, y está tocando acá, entonces, tengo que, tengo que mantenerla, con separadores, ¿eh? para que no se, no se, para que no toque la tierra, ¿está? Bueno, este, en principio, yo quería mostrarles esto, y, y advertirles que, bueno, lo que viene es, esta ficha, esta ficha de, de distintos, este, distintos esquemas, están las zapatas, las zapatas puntuales, las zapatas corridas, las zapatas excéntricas, este, después tenemos los pilotes, ¿eh? los pilotes, eh, unicados, las plateas, también, con fundación superficial, muy importante que las plateas, eh, tengan en cuenta, ahí, miércoles les ha dibujado una, tengan en cuenta el canal sanitario, ¿eh? Ustedes, otro de los errores muy habituales, y otra de las preguntas que sabemos hacer, por mirarse los exámenes, es, digamos, ¿qué tenés que hacer vos, en los sectores húmedos, eh, si vas a usar como fundación, una platea de hormigón? Si vos tenés que contestar, mire, voy a hacer una trinchera técnica, o un canal sanitario, ¿eh? que es algo, a ver, le fijamos, eh, y dibujamos así, una, una platea es una cosa, supongamos, que este fuera la, 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 la platea para la casa, ¿eh? Y acá no sé, acá voy a tener el dormitorio, qué sé yo, acá el otro dormitorio, unos placares, acá una cocinita, ¿eh? Acá va a estar el este comedor, y acá voy a tener un baño, y acá voy a tener la mesada de la cocina, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer una platea de hormigón, la platea de hormigón, acuérdense, que es como una especie de, de losa, que apoyamos sobre un suelo, ¿eh? Que yo lo, yo se lo expliqué ahí en el teórico, ¿eh? Todo lo que significa el mejoramiento del suelo que hay que hacer abajo, ¿eh? Lo que llamamos paquete estructural, que lo hacemos con un compactado, de material de cantera 0,20, retiramos el suelo vegetal, todo eso que ustedes más o menos, me parece que lo han, no, no han entendido. Así que vamos a hacer, vamos a hacer un quiebre acá, porque acá yo voy a tener el caño de la bacha, acá voy a tener el caño del inodoro, ¿me entendés? Y acá voy a tener el piritepatio, y el caño del bidé, y un montón de caños. Entonces, si, si este suelo, digamos, si yo hago esta platea, no me pueden quedar esos podos, digamos, si los hago en corte, acá tengo la zapata, la vereda perimetral, la viga de borde, bueno, lo que voy a hacer es, es que, digamos, si el caño viene así, y dobla, me quedaría abajo, me quedaría abajo de la platea, y esto, si se rompe, me va a dar una excavación así, y se me va a hundir, o tarde o temprano, voy a tener un sótano ahí abajo, que yo no lo quise proyectarse, lo que se hizo solo, ¿entendés? y tarde o temprano, va a hacer que esto colapse, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es quebrar, quebrar esto, y se pone de ahí doble, y se viene para acá, lo que hacemos es quebrarla, a la platea, y hacemos un canal sanitario así, un canal sanitario, o trinchera técnica, o lo que, como sea, pero básicamente, o sea, acá la axonométrica, que sería, hundo ahí, ¿entendés? bueno, estos cañitos, bueno, suponete que vienen acá, justo caen ahí, tenemos la suerte que caen justo ahí, viene el canal, y este canal, dobla, y baja, ¿está? Es bueno que por ahí lo hagamos salir un poco más, lo hagamos salir un poco más, y que, ¿para qué hacemos esto? ¿para qué hacemos esto? Esto, la función que va a cumplir, es la siguiente, si yo, este, ahora lo voy a hacer un renaito acá, queda como un rebaje ahí, un rebaje, acá viene la vereda perimetral, que también es, es muy buena para esto, esto lo puedo hacer lo largo que yo quiera, supongamos que acá viene el caño de cloaca, y sale, y se va para allá, ¿está? bueno, ¿para qué hacemos este rebaje? Si el caño este se rompiera acá, y empezara a salir agua, ¿eh? Empezara a salir agua por ahí, ¿qué va a hacer el agua esta? ¿Se va a ir abajo? ¿o qué va a hacer? Va a salir por acá, va a salir por acá, y va a salir para allá, ¿cierto? Mientras más largo haga este canal, yo, y haga una cámara acá afuera, de inspección, alguna camarita puedo hacer, de control, puedo hacer una cámara acá, entonces, si empieza a salir agua por acá, quiere decir, que acá, se ha roto un caño, ¿entendés? Entonces esto, yo estoy acá mirando, estoy parado acá, adentro de la casa, y justo veo, que en la cámara de afuera, sale agua, entonces, si yo veo esto, inmediatamente, me voy a saber, que algo, algún problema tengo, y voy a llamar a alguien, y va a entrar alguien, picar a esto, acá, va a picar esto, y va a reparar este caño, y entonces, vamos a haber resuelto el problema, sin que esto, nos haya pasado, esta cosa, de hundirse acá, ¿está? ¿Se entendió el canal? Profe, sí, profe, esa trinchera, puede ser el tamaño del baño, para conectar todos los caños, y que salga, y que se haga más chiquito afuera? Totalmente, vos podés, digamos, agrupar, digamos, por eso es bueno, a veces, que se tome en la casa, digamos, que no sé, que la bacha, no es necesario, porque nosotros hemos hecho, con el Nero Juárez, hospitales enteros, con trincheras técnicas, si vos lo vieras, parece una especie de árbol, abajo del edificio, depende, en suelos muy malos, como he hecho ahora, hace poco, el hospital de, el barrio Los Filtros, un hospital de 5.000 metros cuadrados, en donde todo caño que tiene agua, tiene una trinchera técnica, una especie de árbol, una cosa, un artesanio tremenda, pero, no podemos arriesgarnos ahí, porque el suelo es extremadamente, colapsible, es un suelo loésico, muy, muy colapsible, es decir, frente a la presencia de agua, pierde su resistencia, y colapsa, no es desmoronable, es colapsible, bueno, entonces, hemos hecho canales, lo ideal sería, no sé, que yo unifique, no sé, que acá está la bacha, viste, bueno, y acá está, en este lado, está el inodoro, el bidé, y la bacha del baño, y acá está la cocina, ¿entendés? y acá está la bacha, la bacha de cosas, entonces, unifico todos los caños, en una sola trinchera, y los saco para afuera, todos derechitos, ¿entendés? viene el caño de este, se une al pilete patio, se une acá, este viene por acá, se une ahí, están todos dentro de la trinchera, y salen derechito por acá el caño, ¿está? Entonces, de esa manera, en una vivienda chiquitita, por ejemplo, una vivienda social, en donde vos tengas de pronto, solo, un baño y una cocina, está bueno, unificar las áreas húmedas, para tener una sola bajada pluvial, una persona, perdón, una bajada de agua, para la distribución de agua, de agua fría, que sea más corta, para poder unificar el canal sanitario, tiene mucha venta, pero si yo de pronto, tengo que salir para otro baño, que viene de allá, este, bueno, este, si es un canal sanitario, lo tendría que hacer, y si no, en una de esas, esto es muy complicado, me conviene directamente, hacer otro canal sanitario, y salir para allá, de la plata esta, ¿entendés? Porque este baño, es el baño principal, y este es el toalé, que está en la otra punta de la casa, entonces, suponiendo que esta fuera la plata, es bueno, y me queda muy lejos, hacer esto, y además tengo que hacer un lío bárbaro, con la armadura, y doblarla toda, con esta forma, bueno, entonces, como miren, por ahí hago otra trincherita sanitaria, y salgo con este por acá, ¿entendés? Y salgo con este por acá, ¿está? O en una de esas, me comienza a ir para este lado, porque es más cerca, y me dirán, no, lo que pasa, es que la conexión acrobaca, está en este lado, bueno, habrá que ver, ¿está? Eso se llama proyectar, ¿está? Una pregunta, entonces, la trincherita sanitaria, ¿se usa solamente en la platea, o también se usa con otro sistema, estructural, sistema de fundación? Vos sabés que, digamos, es inevitable, en una platea, inevitable, digamos, en una platea, digamos, común, y sí es muy, muy recomendable, en edificios, este, que estén fundados, sobre, digamos, que estén sobre el suelo loésico, por ejemplo, como te decía, nosotros hemos hecho, este hospital, que está en un suelo loésico, tiene una fundación, creo que a 20 metros de profundidad, los pilotos, pero, si se rompe un caño, y empieza a colapsar el suelo, de arriba, se nos van a hundir los contrapisos, ¿me entiendes? Y hay, equipamiento, exacto, o sea, sirve, sirve para detectar, digamos, a tiempo, si hay una pérdida de agua, en alguno de los caños, digamos, sí, exacto, sirve, sirve, digamos, para detectar, es de precaución, y evitarlo, lo evita, sí, y esto obviamente tiene pendiente, ¿no? Tiene que tener pendiente, hacia el juego, si se hizo, si se hizo un campeonazo, directamente, también se impermeabiliza esto, se pinta con pintura alfáltica, luego se puede llenar con arena, ¿eh? digamos, drena mejor, y corre, ¿está? Bueno, y antes de terminar, he visto, que hay una zapata, que suelen hacer ustedes, que hacen así, digo una así, y con esto cierro, eh, Mercedes siempre me dice, que no dibuje cosas, que son errores, y tiene razón, pero, yo no, no puedo soportar, no, no aplicarlo, así que, bueno, le voy a contradecir a Mercedes, en este caso, hacen una zapata, que es así, y acá le ponen una, una viga acá arriba, ¿entendés? Ponen una viga allá arriba, así, por ejemplo, y vi algunas de estas, por ahí, entonces, si ustedes entendieran, el proceso constructivo de esto, se darían cuenta, que esto, esto, esto no, no es así, sino que esto es así, esto es así, así, y que la viga viene apoyada acá, ¿entendés? En caso, como este, que está tan próximo, esta cota, estamos hablando, no sé, de poca, de poca distancia, ¿no? Entonces, la viga viene directamente, tomada la armadura, acá, con un alambrito, ¿eh? Y esta es la armadura principal, y esta es la armadura, secundaria, que va a ser, Santiago, me parece perfecto, la observación, y ese, en caso de zapata corrida, ¿verdad? A mí me gustaría, que volvieras después, a la base centrada, y vincularas la viga, para que ellos vean la diferencia. Bueno, ahora que termino dibujar este, entonces, este, no, porque si no, yo quisiera que alguno me dijera, bueno, ¿cómo hago yo? Pongo la armadura acá abajo, después que tiro hormigón hasta acá, tiro hormigón, porque ¿cómo hago para mantenerla flotando ahí, esa viga, en el aire? Hay que entender que esto es acero, si yo la apoyo acá, ¿qué problema hay? Vengo acá, tengo una malla en el piso, o sea, si esto yo lo hago, lo hago axonométrica, acá tengo la armadura esta, ¿sí? Y acá tengo la viga, y acá tengo la viga, y acá tengo las otras armaduras que van así, entonces vienen así, ¿sí? Y acá viene esta, que se va yendo para allá, si fuera, esta parte ya está hormigonada, ¿estamos? Ahí está hormigonada, así. Bueno, y acá viene la viga, si yo quisiera hacer lo mismo con esta, yo hago esto, así, y esta, ¿y esta quién la sostiene? ¿Quién sostiene esta? ¿Por qué no se cae hasta acá abajo? No, porque está el hormigon, pero el hormigon, digamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo llenar hasta acá arriba, y después apoyar un hierro, esto está desvinculado de esto, no tiene ninguna relación, entonces, esto no es así, es así, ¿está? Entonces, para cuando la hagan, no hagan esta, hagan esta, ¿sí? Y si algún otro ingeniero, les dice otra cosa, bueno, un ingeniero calculista, tiene más autoridad que nosotros, y él dirá, ¿qué hacer? Pero, ante la duda, esta no va, me quedo y decía, Marcela, a vincularla con la viga de rostra, la viga de formación. En la base, no sé si está así, en la base centrada, en esa, en las bases puntuales, ¿a dónde está la viga? Ahí es cuando, bueno, 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 a veces, lo mejor es tomarla de lo más abajo posible, por ejemplo, acá podría ser que se tome ahí, salga, baja, hace el talóncito ese, y se engancha ahí. Perfecto, puede ir más arriba también. Claro, si está mucho más abajo esta, bueno, ahora vamos a dibujar otra por acá, este, este, acá. Supongamos, hay casos donde la base está, bueno, está un poco más abajo, ¿verdad? Ahí, así, así. Y puedo tomarla un poco más arriba, la puedo tomar por acá. Ajá, perfecto. Puedo tomarla ahí, digamos, no sería lo ideal, pero puede ser, seguramente, el ingeniero, le hará algún tipo de refuerzo a la columna, porque, obviamente, le va a generar algún, algún tironeo ahí. Pero no importa, puede ir perfectamente ahí, los hierros vendrán, entrarán, doblarán, así, adentro de esta, porque siempre, recuerden que la vinculación de estos hierros, esta otra viene, sube y se mete por ahí, el otro hierro viene, sube y se mete por ahí, y los otros vienen y suben, se van mezclando. Y lo importante es que haya continuidad entre los hierros. Pero bueno, básicamente, digamos, la observación de Mercedes, que esto, digamos, se vincula a través de esa viga de fundación así, esta sería la zapata, que le hacemos este chamfle así, y este talón, este talón siempre, nunca terminan así las zapatas, ¿entendés? Terminan con una puntita así, se hace un talón, ¿por qué? porque este punto no trabaja, ¿entendés? O sea, esta, si yo la vi, le miro un corte, esto es así, así, y así, y así, tiene un talón, no terminen entre engulito, ¿ah? Este engulito no sirve para nada, terminen con un talóncito, por lo menos 10, 12, 15, ¿eh? Así, ¿estamos? Bueno, y entonces, una es esa, y la otra es esta, como decía acá, porque seguramente lo voy a haber visto, Mercedes, en algún práctico, y entonces eso lo que debe estar, ¿eh? Entonces se vincula así, y ahí también se apoya en el piso, ¿no es cierto? Se apoya en la base, ¿no es cierto? sí, está en el cita, obviamente, acá todo esto es suelo, todo esto es suelo, ¿eh? Ahí, y si sale en otra para allá, sale otra para allá, y baja, y va para allá, y viene ahí, y sale, y sale, y sale por ahí, ¿ah? Y lleva uno para acá a la otra, ¿estamos? Bueno, bueno, entonces, este, yo diría que, este, hacemos un corte, y, y después volvemos a los talleres, y repasemos, y les pido por favor que se, que se pongan, este, digamos, que se pongan al día, ¿a poco es tan difícil, lo de las fundaciones, ¿no? Este, me parece, no sé, salvo ustedes me digan a mí, ¿eh? Este, después los profes pueden compartir algunos otros labores, en su taller, y ver los errores, y ir por la higiene, ¿está? Bueno, y, y entreguen todos los cuestionarios, los cuestionarios, entreguenlos, este, y, y cualquier duda, este, acá estamos, ¿eh? Bueno, chicos, Maurito, hacemos un corte, no sé cómo ellos, Sí, hacemos una, pausa la grabación, ahora. Entonces, no hace falta canasto, ¿se entiende? Por eso van a ver que en un caso, se les pide con canasto, y en el otro, sin canasto de vinculación, o cabezal. Cabezal, como que, cabezal, más que cabezal. Bueno, supongamos, supongamos que este fuera la columna, no sé, que la columna terminada, midiera, 30, por ejemplo, así, esta va a medir 30, y esto va a medir, no sé, 40, 50, por ejemplo, digamos, ¿eh? Bueno, no necesito nada, y la, y la viga va a venir, y se va a meter acá, ¿eh? O sea, sale torcida, pero bueno, viene ahí, y se va a meter ahí, y bueno, y acá sí, entonces, bueno, se van a vincular todos los hierros, todos los solapes, y no necesito hacer esto, ¿está? Esta la necesito cuando, cuando me pasa que la columna es así, y el pozo es así, ¿eh? El pozo tiene, no sé, 50, y como a mí se me ocurrió hacer una columna de 1,20, porque me gusta formalmente, y entonces yo tengo todo esto lleno de armadura, y es de uno más, más, más tabique que columna, y bueno, me queda todo acá tocando C contra la tierra, todo esto tocando C contra la tierra, entonces necesito hacer un camisal, para hacer una transición, entre esto, que bueno, no necesitaba, que fuera más, más de diámetro, ¿está? Con esto, ya el calculista me decía, con un pilote de 50, ya está, ah, pero esto con el cólmulo 1,20, ah, no, entonces tiene que hacer un pozo de 1,50, imagínate, si hago un pozo de 1,50, me cuesta como 3 pilotes de 50, y una cantidad alevosa de material, y de excavación, y de hormigón, y de acero al vicio, porque nada más que a mí, me gustaba ver unos tabiques así, que tengo todo el derecho, porque para eso como arquitecto, entonces proyectamos unos tabiques de hormigón así, muy facheros, y bueno, estos son tabiques, y abajo está el pilote ahí, y bueno, está el pilote ahí, entonces ¿cómo hago? bueno, le hago un cabezal, un cabezal de transición, para poder hacer eso, ¿por qué? porque nada, porque este tabique era solamente formal, pero formal, por lo tanto, la carga, con 50 centímetros, era suficiente, entonces yo, le pongo un cabezal acá, y después lo vinculo con una viga, que ni siquiera va a ser inmensa, una viguita así, ¿por qué? porque nada más que está reaostrando, esto que es un tabique de hormigón, que yo quería hacer, y me truco, ¿está? ¿se entendió? sí, profe, si se entendió, bueno, la otra se la pasamos también, la que hicimos el otro día, con una, sale rapidita, pero si quieren la pausa, se la pasé, esa, Maurito, en todo caso, después la subimos a YouTube, y que ahí se hace, digamos, aunque sea pesada, se puede subir lo mismo, y lo podemos acelerar, o poner en velocidad normal, o la otra también, están disponibles, ya vamos a ver, de qué medio la subimos, que les sea más fácil verlo, me parece que, me parece que en el caso de esta, capaz que se puede poner, en velocidad normal, no se hace algo que haya sido muy larga, si no, le pones con un pitch, ahí un poquito de velocidad, algo me da, bueno, chicos, bueno, 5 y medio, pará, después, después, después en el caso de Mercedes, Mercedes lee las consignas, este, del práctico, que tiene sus objetivos, generales, particulares, y las consignas claras, de qué hacer, ¿está? Cosa que no nos pase, lo que pasó en la primera clase. Bien, entonces hagamos lo siguiente, cuando volvamos, volvamos de vuelta, a la charla principal, esta de Zoom, y después que le damos las consignas, nos metemos, en cada grupo de JTP, ¿sí? ¿Bien? A las 25. Bien, sí, o y media, 15 minutos. Bueno. Bien. Muy bien, gracias, Santiago, espléndida.